El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Todo ocurre durante un vuelo solitario. El avión sufre un desperfecto y aterriza en el desierto del Sahara. En medio del desierto se encuentra el aviador con el Principito, un niño que viene de otro planeta. El Principito le pide al aviador que le dibuje un cordero para transportarlo a su mundo. Surge una bonita amistad y al pequeño le cuenta de su hermosa flor, que ama y que a veces no entiende. Por esta razón el pequeño abandona su planeta y en su larga travesía recorre diversos mundos. El mundo del astrónomo, quien es un hombre sencillo y sabio. El mundo del vanidoso, que es egoísta, ególatra. El mundo del guardavía, que está acostumbrado a dar órdenes a los pasajeros. El mundo del farolero, quien es un hombre dedicado a su trabajo. El mundo del comerciante, que se le preocupa más por lo económico que las personas. El mundo del hombre de negocios, que es ambicioso y esclavo de su trabajo. Mundo del geógrafo, un hombre inteligente, sabio y con ganas de conocer el mundo. El mundo del borracho, quien bebe por vergüenza. Cuando llega a la tierra, conoció al zorro, quien se convirtió en su primer amigo y le enseña el valor de la amistad. Mientras el aviador repara su avión, escucha muy atento al principito y en su desesperación por falta de agua y provisiones, le dice al pequeño que van a morir si no encuentran agua. Ambos deciden ir a buscar el agua. El pequeño se encontraba preocupado, pues quería regresar a su planeta y ver a su hermosa flor, así como poder cuidarla. Por fin encuentran agua y el principito se encuentra a la serpiente que le enseña, que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible. A los ojos y una mordida de ella es la única manera de volver a su planeta. El aviador se niega a esta alternativa, pero el pequeño tomó su propia decisión y el aviador logró reparar su avión para regresar a su casa y se queda con la duda de si el principito logró regresar a su planeta y cuidar a su flor. El aviador nos invita a quienes hemos leído su libro a avisarles si es de que un día vuelve el principito a la tierra.